Esta es mi edad generación levantada sobre torres desplomadas De tierras conquistadas por los cazadores de un sueño americano Y con un signo de enterronación marcado en la frente tú y yo ¿Cuáles son los designios del Señor en esta otra ocasión? Dime, dime tierra prometida, dime, dime quién te confundió Dime, dime tierra prometida, dime, dime quién te confundió Y creyendo no estar viviendo pero si matando al tiempo Se adelgazan mis venos, mis fríos empiezan a inquietar Y con un gran signo de enterronación marcado en la frente tú y yo ¿Cuáles son los caminos que mañana tendremos que elegir? Dime, dime tierra prometida, dime dime quién te confundió Dime, dime tierra prometida, dime dime quién te confundió No llores mi alma 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 No llores mi alma